señores las redes sociales se explotaron el domingo pasado porque el comunicador conocidísimo comunicador John Berry estuvo en las inmediaciones de la residencia del también comunicador youtuber conocidísimo Rafael Guerrero desafiándolo a pelear ahí el tema de Kiko la quema él hizo unas denuncias de que John Berry tenía unas implicaciones directas con el traficante de sustancias ilícitas y bueno John Berry le dijo no yo te voy a esperar aquí verdad para darte lo tuyo tenía hasta un dispositivo ahí extraño que uno no uno no podía identificar y bueno hicimos un comentario al día siguiente diciendo pero ven acá John Berry pero que se fue en una John Berry pero y como ese hombre hace eso que lo vaya a demandar que lo demande y alguna algo algo poseyó a John Berry algo verdad algo que desafió su su sombría su dignidad tuvo que haberlo llevado a eso inteligencia emocional sí que no hubo ser una inteligencia emocional entonces tenemos aquí señores a John Berry para que nos explique qué fue lo que pasó John Berry qué fue lo que pasó ahí porque yo mismo decía no pero John Berry pero demanda primero vas a perder toda la razón lo primero es saludar a todos los seguidores de la quinta parte yo me levanto en eso de las ocho treinta de la mañana me dice mi hija papi y qué papi que yo tengo tan pendejo y cómo que ese hombre te está diciendo de todo y tú de que te quedé igualito y mis amigas preguntándome qué vergüenza uno va a morir un día papi qué edad tiene tu hija 29 años yo le dije diablo me puse la ropa muchacho ni pantaloncillo me puse primero fui donde amadita como él siempre dice que uno va a mi acosa de drogadito yo fui donde amadita me hice mis respectivos análisis su doping y eso porque yo sabía y me senté ahí yo anduve en todos los edificios y vi uno que tenía estaba sellado para no ver hacia adentro y me dijo un sapo que había ahí vive ahí fulano sí yo fui solo y ando con mi gente lo sabe yo me senté ahí toqué mi timbre normalmente ando con un batón porque tengo una pierna mala y me pare a preguntarle a hacer el porqué porque no tiene hijo el porqué esta actitud conmigo yo me reía un bien no fue así que lo dijiste porque el vídeo no fue tan verdad porque si debiste debiste trabancarte cuando venía saliendo y usted dios tiene que llevarse un dos por uno y yo iba a ser a ella y a ti también todo yo soy un hombre de calle que pasa este hombre tiene un tiempo jodiendo conmigo entonces yo he aguantado el separa el bucaviú el vivereto yo fui como todo un tipo de honor y de calle yo debí poner la demanda que puse antes de ayer debí ponerla el otro día cuando yo estaba poniendo la demanda habían cinco personas antes de mil o cinco era una demanda a él como difamación como ahí está pero mírame aprovecha maracayo ahora mira john berri lo demandó tú que estaba diciendo aquí no porque es lo que debió fue poner la demanda lo que yo dije no porque tú lo amas de este primero pero fuiste primero a no la puso ahora pero oye oye pero ya la puso pero ya la puso oye que lo que pasa yo fui y puse mi demanda verdad le voy a decir por qué nace esto el azaroso de ten el jefe de la policía me llama porque yo perteneco a inteligencia de la policía ya porque perteneco a inteligencia de la policía porque yo ando en los barrios y recuerden que yo yo hablé de un caso de hecho de unos delincuentes me reuní con ellos y chú me tiró el discrim junto con los delincuentes para que nos mataran a todos eso fue chú porque la gente tiene que oír la gente no conoce dónde que viene esta historia que yo sé que chú tiene que ver con esto también porque este señor no dura dos meses jodiendo con una gente si no le pagan esto es más lejos yo hablo con el presidente de la república todo el mundo sabe que yo entrego criminales a diario lo que yo no me enfoco cuando aquí se pierde algo en esta zona el discrim tiene que llamarme a mí a ti te pagan por eso no que me vas a pagar lo mismo que me da leonel nada que pasa yo tengo una fundación en los kilómetros que es el centro de la mayoría de delincuentes yo me rodeo con esa gente claro porque yo yo no yo no hablo con gente que estudia en universidad a mí no me interesa ser amigo esa gente yo hablo y le llevo un mensaje a aquellos que delinquen yo voy le digo a chú yo estoy metido en ese barrio que está al lado del cementerio los girasoles me reuní con delincuentes luego me reúno con las esposas o amantes de los delincuentes y luego con los padres yo compro 10 secadores pongo a las mujeres de los que tienen ficha si tú participas en un robo yo saco a tu mujer del salón que yo pago el local me explico tú delinquen yo me siento contigo y te digo mira yo voy a poner un salón de 5 secadores que tu esposa sabía hacer no nada yo le voy a poner una persona para que le enseñe a arreglar uñas lo que ellas hacen ahí luego de pagar el local que es barato es de ellos si el esposo de una de ellas participa en un atraco ella sale no puede volver a mi salón y así yo lo hago en todos los barrios del país una especie de reinserción social claro entonces que pasa yo cuando el chulo le digo chulo yo tengo un evento es un millón de pesos pero hay un problema mi fundación no tiene cuenta de banco ustedes tienen que pagar a los psicólogos que van o que yo llevo psicólogos a reunirse con las familias los psicólogos hay psicólogos que se reúnen con las esposas otros con los padres y otros con ellos Chu me dijo a mi y es el presupuesto pues yo no soy ladrón Chu es el que yo tengo Chu me dijo ve reúnete con ellos a que hora tu te vas a reunir a tal hora y en la hora que estoy reunido con los delincuentes el discrim nos rodeo a todos oh entonces yo te pregunto no se tu me entiendes que podían que podían pensar esos delincuentes claro que tu lo metiste al medio que John Berry lo tiró para la casa eso fue cuando eso hace como 7 o 8 meses yo le dije al cabo Chu inoperante estúpido que va a caer preso cuando salga ni ahí entonces tu me vendiste pero nada ellos me conocen yo tenía un tipo ahí que hace pistola hace pistola de todo lo calibre de la chilena y cosas así chilena que pistola, pistola, pistola te hace te coge una vaina te hace una pistola que te reviente igualita que una 380 que una 45 que todo oye estoy con el tipo el tipo permite que yo lo entreviste y paso lo entreviste a mi programa para que en vez de estar haciendo esto me lo contraten en Almería de la policía y lo pongan a trabajar como hace en Estados Unidos para que salga en vez de estar diciendo que le funcione al Estado yo veo un día me llama Ten y me dice John Berry me dice que tu eres de Cambita si yo necesito un favor tuyo y yo le digo dígame Ten nosotros estamos detrás de Kiko Laquema si viene el tema y yo le digo y que me dice tenemos una ratificación si no lo entrega Ten yo no soy sapo ni entrego delincuente yo no lo entrego yo lo mando a correr yo lo mando a correr es un tema muy difícil de la delincuencia porque ellos al que matan dicen yo cuando llegan a la cárcel yo me tiré a John Berry yo me tiré a fulano yo fui que lo maté entonces esa gente hay que saberlo entender es un mundo que tu tienes que vivirlo ahí para saber yo he hecho encuentros con 70 delincuentes armados todos sobados que ninguno se y yo hablando con ellos y todos se quieren matar unos con otros por el control yo le digo a usted mire yo voy a me voy a comunicar yo tengo 5 años ese muchacho cuando yo hacía unos shows en Cambita él se paraba en la puerta Kiko la quema Kiko te decía dame un peso dame dos pesos no John es importante que tu digas eso porque la vinculación que hace Rafael Guerrero es de otra índole exacto y no de que tu eres criado en Cambita entonces que pasa yo me casé en Cambita duré 20 años vi a sus hijos nacer la familia más seria de Cambita la familia Kiko los más serios de Cambita salen los videos la señora la hermana que tiene un negocio que trabaja el hermano hermano serio 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 esa familia que yo te lo puedo decir que pasa yo le digo usted llamo a una la mamá de uno de los hijos que está afuera yo quiero ver a Kiko por favor veo esta llamada que no conozco el número y era él como a los dos días dime John B como él me dice yo te quiero ver pero él está escondido ya no es que él nunca salió del pueblo él veía a la policía no pero ya la orden del presidente ya estaba él estaba ahí él siempre estuvo ahí después que el presidente dijo que se entregara estaba ahí siempre estaba jugando gallo hace dos semanas en Ocoa ok que pasa yo voy y me siento con él no cogió las escarpadas las escarpadas montaña era un show oye esto yo voy ay Dios mío frente al típico Cambita una propiedad que dio un señor que yo conozco también porque yo no sé dónde él vive nunca ido a su casa ese señor no ha sacado una foto nunca con él conmigo sus secuaces que él lo ha llamado a todos el que me hable en contra de John Barry lo voy a salvar de la policía y ninguno ha querido hablar me dice John Barry yo me quiero ir del país yo me quiero ir Kiko oye lo que hay entrégate te van a matar tú no sales por ningún aeropuerto de este país tú tienes un bote comprado tienes un motores comprado dos motores y vas a comprar de borda me dijo sal que tú vas a tener problemas te van a matar a mi hijo yo me voy oye esto hablando con él yo me voy a esposar contigo hablé con Cavada por teléfono yo Cavada quiero un camarógrafo y llamé a Signe y me voy y a Sol también yo vi que tú lo debías y me voy a esposar contigo no te van a poder matar nos vamos a esposar de las dos manos que yo te voy a proteger la vida y tú no vas a durar cinco años por eso me dijo viva Dios ya no hablé más del tema cuando él decía viva Dios cuando estoy hablando ahí con él te estoy hablando de 20 años de amistad con esa familia pero que nunca he visitado la casa de los familiares él tiene un hijo que es especial que cada vez que me llaman que estaba malo había que buscar o llevarlo a un sitio ¿qué pasa? en eso a Kiko suena el teléfono le dicen Kiko van más de 10 guaguas de los suá para Cambita pasan el primer anillo Kiko sobe el alma y me mira entonces me iba a vender porque hay que estar ahí para que tú veas todo lo que pasó digo Kiko tú crees empezaron los guaremates míralo ahí te lo dije que no viniera tú crees que yo te voy a vender yo andaba con uno de los que trabaja conmigo que él dice que es un tal Robert de la policía que yo no conozco a Robert vi que existe pero no lo conozco ahí en ese momento él me dice ¿tú sabes por qué yo no te mato? porque creo en ti yo no creo ni en mi maldita madre me dijo lo vi ya alterado digo Kiko si tú quieres yo dejo mi guaguay para ahí me voy a pie para que tú veas porque ya yo vi que sobo la pistola había que estar ahí hermano tú veas que en riego ¿tú sabes por qué que yo me he quillado? por tu esto que pasó que pude un niño de dos años especial que tengo pude haberlo dejado sin padre imagínate que la policía se fuera a un intercambio de paro y yo estuviera ahí que iban a decir John Berry estaba con Kiko porque eso fue Ten y su hermano que me pidieron ese favor ahí terminó o sea te hizo lo mismo que Chu exactamente porque lo que habían sí o sí yo en eso que salgo de ahí me quité cuando el bebé me llama que se va a entregar yo llamé al director de la policía pero parece que Chu le dijo al director de la policía a través de John Berry nada ¿sabes? yo el tipo estaba en un sitio esperándome me entregase porque él estaba como con vaina de Biblia andaba con un inario alventista cantaba porque ¿qué tiempo más o menos de eso? de esa llamada eso fue cuando yo llamé nuevamente a cabada ¿qué? dos meses dos meses ok él me él me escribió te voy a decir la verdad hace como 15 días y me dijo ese viejo se habla mierda y yo le le mandé una nota de voz que vi que él la escuchó ¿quién habla mierda? Kiko Kiko diciendo que Rafael que Rafael Herrero habla mucha mierda o sea que Rafael dice que era negociante porque el problema es que él cuando habla debiera decir es que John Berry residía en Cambita tiene propiedades en Cambita John Berry de ahí hacía un show llegué con un pantalón hice mi casa compré propiedades bien pero eso es otro tema entonces cuando comenzaron los ataques me dijo un amigo militar de alto rango a él le están pagando eso porque él no va a dedicarte tanto tiempo a ti de mal que a Rafael Guerrero le estaban pagando si digo yo le escribo al presidente le digo presidente me van a hacer fracasar y él te maltrato y él me pone ¿quién te maltrata? usted y para el tema ¿no te contestó? a la 12 del día no a la 12 del día luego he hablado con él porque él me contesta sabe que él es un tipo resentido y lleno de odio a mí no me importa porque yo ando por el camino derecho en eso ese viernes a la 12 del día a él lo mataron a las 7 ¿verdad? sí que tengo varias dudas con eso pero vamos exacto la versión oficial yo te voy a decir ahora la oficial a las 12 del día me dijeron a mí le dimos de baja a Kiko 12 del mediodía del viernes ¿y la noticia sale a qué hora? a las 7 de la noche y se ve que fue de noche supuestamente que lo mataron pues fue jueves la noche que lo mataron cuando pregunto que si la niña iba no iba la niña ¿qué niña? la supuesta niña con la que andaba a esa niña la hirieron la otra vez cuando se tiraron exactamente en un pie en un pie oye bien yo tengo contacto una hermana de él me llama de Estados Unidos al programa mío en vivo que estoy haciendo los trabocazos y me pide por favor que a su familia su hermana porque me conocen todos o sea tú le hablas a esa gente tú vas a Gambita yo soy uno de los tipos más conocidos en Gambita y no nací ahí y me quedé con la cédula 104 la hija me llama una noche desesperada que la mujer mía se puso a temer espera y ese cuero que te está llamando hasta ahora con el teléfono y me dice yo estoy encondido en un sitio estoy embarazada a mi hermano lo cogieron preso ahorita porque es un muchacho que enfermo yo digo coño ¿cómo va a ser? ¿qué pasó? mi hija tengo que irte a buscar porque la muchacha es menor de edad a la hija de él pero está enferma ahí en ese momento dije mierda me van a involucrar en un hombre pero son gente de una porque es que yo todo el mundo me dice cambitero 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 y ahí yo me considero un cambitero bueno pues ahí entonces este hombre empieza los ataques y dice cuando muere mi padre en diciembre yo tengo un video donde la gente de Kiko están dándole una golpea a John Berry él tiró eso que tenía ese video que iba a esperar los nueve días de mi papá yo en la funeraria alguien me lo enseñó yo salí de la funeraria a ver quién me decía dónde él estaba con el pique que tenía después dije coño pero está bien no voy a joder con eso como tengo tantas personas yo he buscado a todos él tiene doce querellas por difamación más cinco de ayer ha recusado a todos los jueces tres veces cada uno que lleva los casos para darle largo once impedimentos de salida tiene no joda Rafael Guerrero está impedido de salir del país yo te puedo tengo aquí con documentos once veces está impedido yo te voy a enseñar todo y te lo voy a dejar para que lo presente tú tienes tiempo de reivindicarte Maracay no aparte de eso oye porque tú le daba la razón a Rafael Guerrero no no pero déjame explicar porque el que escucha la noticia yo estoy dejando que John Berry oye el que escucha la noticia y no le dicen a él acá John Berry tiene más de 20 años que conoce a Kiko ah no pero espérate ya están relacionados no no son socios porque es lo que decía Rafael cuando yo voy a hay que ver el contexto de la versión cuando yo voy a Cambita la mejor fritura después de lunes la tiene la hermana de él y el que no va a Cambita y no va a la toma a comer esa fritura esa señora no ha ido a Cambita no ha ido a Cambita el que va para el río tiene que llevarse toda esa fritura para allá pero ahora bien si continúa Kiko agarra dice el que yo fui con un coronel yo fui con un civil que trabaja conmigo el que me maneja me conduce si en uno él tiene razón porque te voy a decir donde él tiene razón cuando yo voy saliendo del sitio que ni es él ni es mío le digo Kiko ya que yo vine aquí a hablar contigo a salvarte la vida coño dame esos dos racimos de plátano loco al favor y me regaló dos racimos de plátano y él estaba comiendo es un pecado digo coño Kiko pero ese pecado está bueno me dijo te voy a mandar a buscar uno congelado y yo bajo al pueblecito camino a San Cristo y me entregan un pecado como de 30 libras lo único que me dio ese señor entonces yo agarré y me fui si me entrega no se entregó bajó por un quille familiar porque estoy oye gente hablando porque es que eso en Cambita todo se sabe si porque es pequeño un pueblo había él fue ejecutado sobrino como ejecutarlo o porque estaba aquí ya va a sacar el hermano de la casa porque el hermano no lo apoyaba y dijo que el sobrino una vez le mandó una comida envenenada y él le dio la comida al gato y el gato se murió como y él bajó a a a pelear con unos sobrinos a matar a unos sobrinos fue así lo sabe la familia porque que yo a mí me llega todo porque que yo soy de ahí entonces que pasa hermano mira matan a Kiko entonces el tipo se activa de nuevo ya tú dices personal yo tengo mi honor hermano él llevó un tipo ahí no sé si ustedes recuerdan a Metaldón que fue y me difamó de droga yo fui a la justicia y cuánto duró preso el que llevó invitado 12 meses preso lo mantuvo en mayo por difamación por difamación la gente me decía ¿por qué tú no difamas? porque yo veo gente que me dicen a mí me reviaron ustedes vieron usted que lo defendió yo le voy a enseñar un papel donde un médico dice pidiéndole perdón a la justicia que él dijo que estaba enfermo si estaba enfermo y él como médico pide perdón porque no quiere que le suspendan el S4 tú tienes eso si todo le pudo mandar todo a su celular le puedo dejar aquí los impedimentos de salida y lo vi buscando un pasaporte cuando no puede salir del país es bueno que no pase eso entonces ¿por qué yo te digo eso? él dice que mi jipeta Mercedes-Benz era de propiedades que el señor Kiko la quema yo le voy a dejar el último pagaré de autogala que el banco de reserva le hace yo di un atajo que tenía y pago 150 mil pesos mensuales y el último pagaré se lo voy a mandar y le voy a mandar también no por eso no John Berry porque no porque el banco no no perdón no porque puede estar tu nombre no no es que no está mi nombre todavía porque yo no le pagué es del banco si si no pero los pagaré o sea puede no porque si el banco si el si el pero eso no ahora yo te voy a decir algo John Berry en el el ministerio público te ha contactado pero Rafael Guerrero presentó un documento de una declaración de un apresado en el caso si donde entonces te involucra a ti no 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 déjeme explicarle en el interrogatorio ese documento es verdadero eso es verdadero porque es verdad yo te acabo de decir que fui a hablar con él por ejemplo de la policía John Berry se presentó un día allá es verdad que yo me presenté y hablaba con él y cada vez habló de 200 mil pesos Kiko en un monte va a andar con cuatro ese hombre nunca armó una de las gente que anda con él la gente que trabajaba con Kiko quedan en la calle desbaratado ese hombre no confiaba en nadie usted no podía agarrar un vaso de vidrio usted no podía agarrar nada eso era un tipo cerrado mano yo no había visto una gente cerrado ¿cómo da tu relación con el ministerio público? bien porque es que yo nunca he tenido problemas con el ministerio público entonces cuando hacen esa investigación ¿qué debió hacer el ministerio si veía complicidad? ajá llamarte llamame sí el ministerio público dice John Berry para tener desinteligencia de la policía sí ah no espérate espérate entonces tú dices que también te voy a mostrar mi carnet entonces tú dices coño pero espérate hermano ¿qué necesidad tengo yo de involucrar? él dijo que yo iba a Barahona a buscar kilos de droga a Kiko aquí yo le estoy dando esta maldita justicia a los irresponsables fiscales a una policía corrupta y viendo que me tienen en las manos no me van a agarrar yo te pregunto a ti y más como estaban buscando a Kiko con carta abierta y más como buscan a Kiko que yo a cada rato era un contacto directo con el director nuevo de la policía mire acabo de llamarme el hombre el hombre acabo de escribirme que se quiere es para que sepa pues yo tenía que comunicarle a él porque cuando tú escondes a un convicto o a un convicto trae problemas tú sabes por qué yo te creo porque tú estás aquí hablando con nosotros todo eso porque una situación tan delicada como esa la respuesta a tus invitaciones a hablar de esto públicamente sería no mis abogados te han recomendado los abogados te han recomendado yo tengo más de 15 años que conozco a ese hombre la primera página que yo tenía me la construyó este hombre hermano a mí me llamó una tipa que mató un tipo y me dijo me quiero entregar corre le dije o bien la fiscalía fue se entregó antes de ayer a mí me llama gente para entregarse a diario porque oye que lo que pasa tú sabes los técnicos que yo tengo que recuperar al mes para mandar a los diferentes cárceles del país tú sabes los crímenes que yo he evitado desde ahí adentro yo le dije es más yo era parte de la seguridad de la reforma policial ahora con Pepe Vila Vila me llamaba a mí que él está aquí y él sigue trabajando y él me decía él sigue influyendo no no porque a él lo quitaron porque el que está ten se la debía tú sabes que eso es de pandillas ya él me llamaba a mí policial me decía John Barry ¿por qué que tú sabes tanto a las reuniones que hacían de la seguridad nacional a mí me invitaban el único civil que estaba ahí era yo una vez yo le dije a Vila Vila no sigas yendo a Boca Chica que te vas a arrancar la cabeza de aquí mismo de aquí adentro de la policía muy bien John Barry John Barry quiero quiero el recuento de cómo fue que mataron a Kiko Laquema no y si es verdad la versión oficial que fue en esa jipeta que fue en ese momento en ese caso y en ese vehículo y que supuestamente andaba con una menor que salió de esa no andaba no andaba con menor él salió de un lugar cuando tú vas subiendo para la colonia hay dos curvas él salió de donde está el río el ayuntamiento tú entras sigue hizo este trayecto salió por el hotel que está ahí y como una persona lo vendió a él lo vendieron sí eso me hace sentido a mí me dijo uno que participó en la investigación 72 carros participaron en eso el tipo era Moca él bajó a un problema a resolver un problema con su sobrino sí porque él tenía algo que él no creía en nadie ayer me contactó un familiar muy cercano a él tengo que hablar contigo está bien porque es que a mí me dan informaciones o sea aquí lo fuerte de la comunicación es las informaciones que tú manejas entonces este hombre esta rata humana este excremento que tenía unos guacamayos en San Carlos y yo le puse el audio cosa que él no puede presentarme un papel de buena conducta como yo le puedo presentar a él cosa que él no puede decirme a mí porque todo señores no hay un comunicador en este país que tenga 15 y 20 de informaciones hasta el españolito se está queriendo con él ¿cuál españolito? el español que el español espera eso de Vila si Vila y el asistente del exdirector de la policía también se va a creyar porque el hijo que tenía 10 millones de pesos en una cuenta secreta un muchacho que hay que darle hasta para gasolina es que él se ha dedicado por los views ¿quiere que te digas algo? aparte de que él es loco Rafael Guerrero es loco tiene enemigos que tú no sabes quién es que le va a dar desgracia que tú no sabes quién es o sea cuando tú mira yo vine aquí en qué hoy en una pasola yo ando en todos los barrios en una pasola yo pongo ahí cinco par de tenis me voy a una pasola y te cambio lo tuyo roto por lo mío yo me un tipo de hijo es que tú tienes un perfil sospechoso no porque oye que es lo que pasa hermano 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 yo puedo llamar a mi casa ahora por videocámara y en mi en mi apartamento donde vivo yo le voy a poner que pongan la cámara en vivo y tienen que haber más de 200 fundas de comida en la sala de mi casa y en la vaina llena y silla de ruedas y todo ahí tú vas conmigo ahora mismo con la cámara vamos para tu casa abajo tiene que haber silla de ruedas en el parqueo tiene que estar todo lleno de vainas utilería deportiva todo y eso es lo de ahora tiene años en eso entonces hermano tú vas tú sabes donde está la yuca verdad si claro ese parque lo hice yo con dos baños con luz propia con paneles pidiéndole a la gente cuando tú vas a la escuela José Francisco Peña Gómez le dices yo yo he construido 78 casas muebladas y pago casas hay que hacer un reportaje de eso pero vamos a continuar de la muerte es para que me conozcas porque tú no me conocías vamos a continuar con el relato de la muerte de la muerte que pasa a él lo venden fue vendido la familia sabe que lo vendió allá de allá mismo de camisa esperen 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 lo que viene ya ellos saben ellos saben supuestamente que lo vendió porque solamente vendido porque es un tipo que si la policía cualquiera le abriría la puerta porque él me decía a mí cuando a mí me maten John Berry van a hacer películas me van a recordar tú vas a ver lo duro que yo voy a hacer me dijo a mí en esa última conversación yo le dije al compañero mío si porque lo quieren el pueblo entero él estaba arraigado no no porque él era el jefe de la policía de Campita si a ti te robaban esta taza tenía que ir primero donde la poner a querella el último la última muerte fue crimen organizado allí en Campita la última muerte de él fue por una copeta que le robaron a un terrateniente me dijeron a mí y él fue y le dijo el tipo devuélvala ven tú a buscarla le dijo el menor y él fue y la buscó y lo mató vamos la gente quiere saber qué pasó esa noche lo que a mí me me dicen porque yo hablo con parte de los investigadores del caso lo tenían desde temprano ubicado me dicen que había una gente poniendo una luz allá el día entero pero me dijeron eso es lo que yo creo con la inteligencia y la capacidad que yo tengo y la experiencia que hay muchos casos que a mí me llaman siéntate ahí qué tú crees oye así como tú me ves humildemente entonces yo entiendo que lo que Kiko pasó hizo un pique él iba manejando él solo no iba con la muchacha esa muchacha está herida fue de la otra vez de la otra vez él iba solo salió irritado lo esperaron en la curva el tiro fue esperado yo acerqué el proyectil que le dio ese muchacho fue de armas largas no fue de pitola fue un tiro de gracia por eso la familia decía no es él porque cuando te dan con eso tu proyectil tan grande la cara se te infla y tú pierdes como la formación de la cara se deforma si por eso cuando yo vi un video de que él estaba bailando antes de matar eso hacía mucho ese video porque eso tenía él todo el que negociaba con él él lo grababa a escondida Pablo Cobar usaba una y él lo grababa una libretica y él lo grababa esa otra esa otra pregunta yo si él tiene todo eso y todo eso está por ahí y él era el jefe de Cambita de la policía como tú dices aquí me comentaba o sea él no estaba solo cuáles son los peces gordos no porque los jefes de la policía de la zona los funcionarios que lo protegían oye qué pasa con él y escúchame espérate y él no es de ahora o sea que ahí debe haber el poder político no espérate yo te voy a poner esta hora para que usted sepa amigo yo llevé a Catro Castillo jefe de la policía y lo reuní con la comunidad por el caso de Kiko Laquema cuando era director de la policía Catro Castillo estamos hablando de 2015 yo no estoy hablando y se reunieron porque un amigo mío en común 2014-2015 muy amigo le habló y le dijo al director coño ese tipo no tiene jaltos aquí ese tipo se vende droga aquí a Catro Castillo que está ahí vivo oye ¿de cuándo se está peleando eso? ahora yo te voy a decir una cosa tú pretendes que yo viviendo en Cambita y yo con familia en Cambita podía entregarse a ese hombre donde quedan ramificaciones estamos hablando de una vaina que ya se está matando la gente por lo que ese tipo dejó porque desde la casa de Peña Gómez hasta el cacao pero era de él y sin interés real de la policía de meterle mano ojo ojo no vendía kilos explícame grameaba ese tipo era cuidado el que te diga a ti que ese tipo negoció un kilo o vino a la capital te está hablando mentira ahí mi madre grameaba grameaba y dime una cosa John Berry se decía que otro de los negocios fuertes de Kiko era la extracción de material de río no él tenía un bar una vez que me dijo a mí eso hace como 20 años mira yo tengo un bar y digo es verdad y adónde que tú tienes en el barrio Lucinda y le dije poño es verdad yo no veo una pasolita cuando voy llegando al bar él mismo comenzó a romper el bar de un pique con la mujer que tenía en ese toque y yo dije porque oye que es lo que pasa a Kiko tú sabes que Pablo Escobar ayudaba a los pobres mira el mensaje que le da un grupo de pandillas de ahí en Cambita y Alma larga más que Capotillo ojo ahí los carajitos están armados ahí está todo el mundo armado ojo cuidado cuidado entonces a mí lo que me da es tú sabes donde la gente pudo ver cuando recibí la llamada de mi hermano que quiero que lo conozco 12 años Franklin el senador Franklin que ese muchacho involucró a Franklin Franklin nunca habló ni cuando carajito con Kiko la quema el de la fuerza de la fuerza del pueblo el ex ministro de la fuerza del pueblo Franklin Rodríguez que era parte conmigo de eso exacto no lo conocía a Kiko que tenían una casa que Kiko iba a celebrar fiesta en la casa de ese muchacho sabiendo eso es una mentira hermano tú crees que Franklin los padres de Franklin son adventistas y ese muchacho tiene una yo lo conozco de 12 años a él y a sus hermanas mire una cosa hasta el próximo hasta el propio presidente de la república ha dicho que Kiko la quema era un depredador sexual que embarazó a menores de edad tú lo conociste cuéntame pero que le pagaba a los familiares de esa menor para que se la vendieran yo no puedo porque está muerto decirte vamos que él pagaba pero eso se hubiese sabido si él le gustaba porque déjame decirte cuando él sale por donde él lo mataron era que vivía la menor también por eso metieron esa historia y él bajaba hasta ahí y la miraba a ella y estaba con ella ahí entonces yo lo que te digo es que hay que conocer el pueblo hermano como yo conozco el pueblo en todos los callejones yo te puedo hablar porque los pueblos chiquitos en los pueblos cuando tú tienes los cuartos te dan la menor a los padres no te digo que sea el caso de Kiko el viejo que tiene los cuartos el que se come todas las menores es que tú eso es normal ahora que le gustaban las menores ojo al final puede que por una menor y no por los cuartos sea el problema yo lo que te voy a decir porque señores es fuerte cuando tú tienes a él le gustaban las menores y su crack él hacía toda esa vaina cuando se craqueaba entonces la gente como uno conoce el historial de cada pueblo porque ten sabiamente me dice yo me voy a ayudar yo pude haberlo entregado a él me llamaban hace un año dos años diablo aquí hay una fiesta muchacho esto es romo y romo y whisky que no tiene Kiko aquí diablo hermano hermano decía el amigo mío hermano 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 cuídese porque esto es lo que pasa cuando la sociedad dominicana le da fuerte fuerte a este tipo de personas entonces el que no hoy que bueno que este programa Mala Quinta Patas porque cuando tú eres de un pueblo y tú conoces toda la familia yo sé que el muchachito que está preso es inocente porque es inocente porque es un muchacho que está hablando contigo y es como el que dice que difícil me la pusiste que difícil un muchacho especial tú dices ya un muchacho que está hablando contigo y le da un un desmayo comienza a botar baba epiléptico epiléptico ya pero epiléptico grave si 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 hay grado de epiléptico entonces él al ver siguiendo a su papá boció seguro se puso en vaina que después que estos problemas tiraron yo no he podido entrar a Cambita porque este viejo ha dicho que yo quería vender a Kiko si y esa gente bruta creen eso después de hacer una vaina ok una cosa Kiko Laquema entonces se dedicaba al microtráfico de sustancias ilícitas pero su organización criminal se dedicaba también a atracar atracar yo te acabo de decir que él mataba atracadores y le cortaba debo a atracadores y la mano a los atracadores que eso pero eso es consono con el crimen organizado del narcotráfico del microtráfico porque porque no le convenía que se calentara su zona oye que lo que pasa o sea te voy a dar la clave de Bajo Mundo dale atención donde se vende no se roba porque el que vende le calientan el punto lo que dije yo aquí me explico ahora ahí donde yo entro yo entré a los manguitos cuando Danilo ¿verdad? y limpié a los manguitos pero yo le dije a los vendedores de estupefacientes ustedes van a vender de ahí para allá no se quiten ojo no se quiten háganlo para allá no delante de los niños donde hay un punto no se puede perder una moto porque que yo hablo con ellos yo converso con ellos yo lo escucho yo lo entrego cuando tienen un tiro si hay que buscarle un médico yo lo busco también yo no jodo con tigres porque el tigre no tiene nada que perder muy bien aquí hay muchísimos barrios de Santo Domingo tú a las doce una de la mañana no puedes andar porque eres un atracado seguro Capote pero yo lo sé porque yo entro a Gualey a las tres de la mañana y dejo la música prendida y veo los tigres a mí me fue atracar un tigre en la tumba de Peña Gómez yo fui a un sector y el tipo me dijo a mí por los restos de mi madre voy a ser aquí por primera vez hombre tú andas con un cordón te vimos en la tumba de Peña Gómez como a las seis como a las cinco y algo de la tarde te íbamos a atracar el compañero mío me dijo a mi coño ese tipo le construyó le reconstruyó la casa a mi mamá como quiera te nos tiramos tú fuiste más bacano cuando llegamos tú nos diste dos fundas de comida cada uno y uno tenía cada uno y mil pesos a cada uno y te fuimos a atracar y tú fuiste más bacano que nosotros y cuando dijimos eso aquí los compañeros nosotros nos dijeron si lo hubiera atracado lo hubiamos matado después de ese tiempo a mí me operó mi mamá porque tú sabes qué es lo que pasa yo le digo a los delincuentes no se quiten cuidado conquistarse mucho cuidado conquistarse y ahí hice el mensaje yo a los delincuentes te voy a decir te voy a decir ahora yo le dije al presidente de la república presidente yo tengo amigos delincuentes que tienen 10 años que no cometen un atraco pero no le dan un papel de buena conducta para trabajar yo no podía un barrio decirle a un delincuente entrégame el dueño de Caribe me regaló 10 motores yo se los presto a mucha gente que ha dejado de delinquir para que quincenalmente 15 días te lo dejo tú trabajas en tu barrio tienes su chip si saliste de tu zona te lo quito y esa gente no han delinquido más yo tengo en mi empresa gente que le faltan 18 años de preso en la victoria ni me lo entregan a mi yo tengo empleados que le faltan 18 años para cumplir su pena y están en la calle conmigo porque mi fundación después de una cuarta parte de la pena si usted busca quien le garantice trabajar en la calle a usted lo sueltan aquí y esa gente no han delinquido ninguno entonces este señor sabe todo eso y todo esto yo le involucro a eso tú crees que la justicia me va a entregar un preso un detenido si sabe que tú eres socio de un algo tú crees eso entonces señores hay que vivir esto yo me haría que hacer un documental de esa fundación tuya si pero la duda oye millón la duda aquí era el hecho de que este señor Rafael Guerrero tiene una miniserie diciendo que tú eras socio de Kiko que tú eras un teclado y tú no reaccionabas entonces la próxima razón que tú vas es encojonado para ella con un bate y por qué yo no lo somete por difamación si no es verdad mira que pasa yo aparecieron cinco abogados cinco abogados aparecieron no te vamos a cobrar nada pues yo me meto a mí me han llamado más de cinco jueces John Barry porque es que tú me conoces mira el que no me conoce tú me dices ahora mismo John Barry yo tengo diez gente pobre ahí a pojones para mi casa ahora mismo vamos a darle diez fundas de comida porque el plan social con todo lo que yo hago a mí me dan mi comida el gobierno normal yo pido diez neveras 20 neveras 30 neveras 30 abanicos 30 de todo me dan de todo dice la directora del plan social que no había visto un tipo que sepa dar las cosas como yo ese camión de basura que pasa por ahí por la yo tengo que guardar esa comida o sea que tu primo Tony Peñaguaba peligra contigo no Tony me da silla de rueda ah él me da silla de rueda no me pudo de un bono lo entendí y en una orden no yo lo entendí esos bonos tan calientes si pero no me dio un bono lo entendí porque tu sabes que es lo que pasa príncipe el que no me conoce el que no conoce a uno dice cuño pero hay que porque aquí en las redes por eso aquí hay que regular las redes esto hay que regularlo porque aquí cualquiera habla de otro y no hay consecuencia entonces pero un peligro que se regule porque entonces nos pondríamos a merced del gobierno no porque el problema es que tu vas a decir lo que es cierto y lo que no es cierto tu no te lo vas a juzgar mira ahí hay una señora que yo tengo 10 años comprándole la insulina tu te imaginas que yo había fracasado se jodió ella príncipe el que me conoce sabe que yo no he hecho para atrás el que vive entre barrios porque tu no sabes los delincuentes John Barry que aquí está fulano regado con la mujer yo he tenido que salir de aquí de mi casa a la una de la noche con un camión a llevar una mujer porque el marido dijo que la va a matar el otro día entonces el que no conoce te habla y te dice de todo pero cuando logra hablar contigo entonces dice la percepción es otra a lo mejor tu tienes razón a lo mejor en un momento que dices vea acá un tipo estaba acusándole de ladrón y no se quere ya fue ladrón eso es lo que la gente entendía pero lo que yo mira yo tuve que pagar por mi hija seis mil dólares seis mil dólares me dejan la bariátrica de ella tengo que pagar la mía pero yo he hecho cuatro bariátricas entre este mes y el mes pasado que me ayuda el hijo de Carolina yo debí tomar una de esas operaciones y hacer a mi hija si claro pues yo me caigo muerto si una gente dice el estado le pagó a una hija de John Barry una bariátrica entonces el que tuve que la gente me dice a mi John Barry yo te quiero dar algo a la fundación no yo no tengo cuenta cuando yo hago una casa tú me regalas un camión de arena me regalas yo lo acepto porque yo no acepto dinero en efectivo hay que conocer la gente hermano la seguridad la seguridad en Cambita todas estas personas llorando la muerte de Kiko la quema cuatro bancas atracadas hasta la noche de anoche cuatro diez motores se han robado después de la muerte de Kiko cadenas se han llevado como treinta se desartó la delincuencia navidad para el pueblo para ellos cuál es la señal que manda la delincuencia con eso que quién va a dirigir los próximos pasos en la ausencia de él señores tenemos que hacer una entrevista con John Berry pero hablando de política porque mira cómo se nos fue todo esta hora hablando de tantas cosas interesantes a partir de Kiko la quema la quinta pata en esta edición especial con John Berry que vuelve nada ya ustedes saben lo que tienen que hacer no tengo que repetirlo